Yo lo siento, mami, oye La que tengo, bebé Yo lo siento Mami, se acabó Tú pensabas que no podía Pensaba que me iba a morir Descubrí la luz del día Que me liberé de ti Todo terminó Ya todo acabó No me digas nada, girl La nueva lo hace mejor que tú Ella se mueve mejor que tú Te guarda una luz, baby girl Me gusta, me encanta más que tú Y la que tengo, baby Oye Vamos a ver la que tú Yo lo siento, mami, pero Vamos a ver la que tú Y la que tengo, bebé Vamos a ver la que tú Yo lo siento, mi amor Yo lo siento, bebé Y la que tengo, baby Vamos a ver la que tú Yo lo siento, mami, pero Vamos a ver la que tú Y la que tengo, bebé Vamos a ver la que tú Yo lo siento, mi amor, yo lo siento, bebé, dices I'm sorry, perdí un tiempo y ya se acabó Él está jugando conmigo y se terminó No me vengas con rodeo, mami, otra vez La que tengo nueva, mami, te supero ¿Para qué? Quedarme en el pasado si no vale la pena, nena ¿Para qué? Que el mundo está lleno de mujeres tan buenas Es que la forma en que tú me tratas verás genial Pero la nueva de un knockout te pudo superar Y la que tengo, baby, oye ¿Tama buena que tú? Yo lo siento, mami, pero ¿Tama buena que tú? Y la que tengo, bebé ¿Tama buena que tú? Yo lo siento, mi amor Yo lo siento, bebé, y la que tengo, mami, oye ¿Tama buena que tú? Yo lo siento, mami, pero ¿Tama buena que tú? Y la que tengo, bebé ¿Tama buena que tú? Y yo lo siento, mi amor Yo lo siento, dile para ese Y la que tengo, bebé Yo lo siento, mami, pero Y la que tengo, bebé Yo lo siento, mi amor Yo lo siento, bebé Y la que tengo, baby Yo lo siento, mami, pero Y la que tengo, bebé Y yo lo siento, mi amor Yo lo siento, mi amor Y se acabó 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 Y se acabó